La avenida Yrigoyen, Plaza de Mayo, Casa Rosada. Hay un sonido de helicóptero presidencial que sale de la rosada y me trae recuerdos poco gratos. Estoy entrando al Ministerio de Economía. Hola, ¿qué tal? Vengo a ver a Amado, al más amado. ¿Ustedes lo ven, Amado, cuando pasa por acá o sale por una puerta de atrás? ¿Es amoroso? ¿Es cariñoso? ¿Es buena onda? ¿Es lindo? ¿Viene con la moto acá o...? No, acá viene con chofer. Gracias, muchas gracias. ¿Vamos? Estamos franqueando unas cuantas puertas igual. Se vieron todo corriente. ¿Qué es eso? ¿Nasdac? Hola, Julio. Sí, tenemos el Rigo País en 6.70 y los bonos nuestros que el nivel de canje es 70. Exactamente. Viste que hice al revés, ¿no? Sí, es canchero, joven. Yo, hasta que no... Bueno, chau, gracias, muchas gracias. Hola. ¿Todo? Me dijeron que podía ingresar. ¿Cómo está? Fue una falta de respeto al protocolo. No, hasta que no. Corre. Veo acá los índices... Más que en protocolo hay trabajo acá. Hay trabajo. Pero los índices económicos y Peronievita atrás. Obviamente. ¿El contraste? No, ningún contraste. ¿Combatiendo al capital? Si alguna vez le fue bien a este país en la economía fue con Peronievita, con Kirchner y con Cristina. Mirá, ya tiene el discurso armado de entrada. ¿Cuál está impactado con él? Estoy en el Ministerio de Economía, en tu despacho. Transitoriamente en mi despacho. Pero ¿cómo cambió el perfil del Ministro de Economía? Yo me acuerdo, Zabal, Osurruil, unos señores que daban miedo. El perfil es distinto. Preferiría que no. Pero me parece que es un perfil distinto. Gusto inaugura, de todos modos, el perfil más joven, canchero. Vos decís que es el inaugurado. Sí, me parece que la Presidenta las prefiere jóvenes y atentos. No, prefiere tipos comprometidos y que vengan a romperse el alma. Viste, acá venía un tipo a inventar el plan austral. Parecía que Argentina había empezado ese día. Yo prefiero pensar que es una tarea que tiene que tener una continuidad. Porque si algo a mí me gustaría que pase, es que... Y va a pasar. Quedate tranquilo vos y todos los argentinos que va a pasar. ¿Cómo estás? ¿Estás alargando? Dale, dale. Es que no va a suceder que este gobierno que empezó en el 2003 va a tener un parate, un megacanje, un corralito, una mega devaluación, un blindaje. Porque nosotros ponemos mucho énfasis en la gestión y por eso el país va caminando día a día. Quiero ver... Sé que te gustan las motos. Sí, yo sé que me gustan las motos. Una Harley y una BMW. Te invito a sentarte en el... Muchas gracias por invitarme. ¿Usted es el presidente, a ver? ¿Qué sé yo? Hoy tengo que ser ministro y... Pero te ves haciendo carrera política. De hecho, si llegaste con una velocidad... ¿Cuánto viniste a Mar del Plata? El 98. ¿En qué poco tiempo estás sentado acá en un ministerio? Sí, pero... Fue muy rápido, ¿no? Tuviste un meteórico, casi... Yo prefiero pensar que eso... ¿De la FIFA, del Ministerio de Economía? De la ANSES. De la ANSES, perdón. De la ANSES, de la AFIP está caldada. De la AFIP están los malos que recaudan. De la ANSES estamos los que trabajamos con los judíos. Sí, tenés que llevarte con Moreno, por ejemplo. Sí. ¿Te llevas bien? Sí, te llevo bien. ¿Te ponen un rebolo en la mesa cuando charlas? No, mira, yo creo que una cuestión importante es terminar con algunos mitos, ¿no? Porque si hubiera... ¿Qué ponen los patoteros, un mito? Ahora, si le puso un rebolo a alguien arriba de la mesa, que va a ser lo denuncie, porque... Me parece que hay mucho pico. Mucho pico y hay mucho escudarse en las cosas que hacen los demás para no hacer las propias. Vos decís que sos un buen administrador. Sí. ¿A la gente cómo hace? ¿Para administrarse gana dos lucas? ¿Tiene que... Bueno, tiene que recorrer buscando el tema precio. Realmente es un laburo. Tiene que salir a caminar. Bueno, puede ser un laburo y si lo pones así, también un paseo. Obviamente hay muchas formas de buscar precios. Yo recomendaría ir a la feria del Mercado Central, a aquellos que puedan hacerlo. ¿Vos decís que le alcanza con 2.000, 2.500 pesos? Yo creo que siempre... La básica está un poco arriba. Mira, me ayudas al tema más antipático, porque siempre es mejor... Siempre todos queremos y podemos estar mejor. Y hay que ir administrando una situación que va mejorando en el tiempo. La inflación es el tema más antipático. Sin duda, porque... O el INDEC es más antipático que la inflación. El INDEC lo que hace es medir un índice de precios que no hay que confundirlo con el costo de la vida. Es un índice... Pero está cada vez más alejado de la realidad. No, yo creo que los cambios que hicimos en el 2007, en el INDEC, realmente acercaron más el índice a lo que era antes. ¿No es una tarea de alto riesgo tener que defender el INDEC? ¿Es casi un suicidio? Ser ministro es una tarea de alto riesgo. Pero cuando uno lo hace con vocación, con condición y convencido que forma parte de un gobierno que dice lo que piensa y hace lo que dice, está buenísimo. Porque yo creo que en otros gobiernos no pasó eso. ¿Y la billetera? ¿Puedo ver que tenés la billetera? ¿Tenés plata en la billetera? No, no tengo la billetera. ¿Puedo verla? A ver la que tengo encima. No tenés billetera. No tengo billetera. Sacá, mirá, sacá. Que aparezca la billetera. A ver. Que aparezca la billetera porque vos me culpan a mí. No tenés plata. No tengo plata. ¿Tenés tarjetas? Así es. En el Banco Nación. En el Banco Nación. ¿Cuánto cobro un ministro de Economía? Algo menos de 15.000 pesos. Algo menos de 15.000 pesos. Y vos te administras muy bien, así que no tenés problema. Y aparte de gastar. Aparte de gastar ya no es solo. La familia, los pibes. ¿Te ves de padre vos? ¿Te ves de padre? ¿Por qué no? Sí, claro. Me parece que es un ni en pedo. Creo que me refiero a hablar de la inflación, me parece. Sí, me refiero a hablar del aumento de la carne. De la inflación. Y de moreno. ¿Cómo lo conociste? En una entrevista. ¿Mano a mano o era una rueda con 40 periodistas? No, no, mano a mano. ¿Termina la entrevista? Al tiempo nos llamamos. ¿Ella te llamó? Un mensajito. ¿Te mandó un mensajito? Así es. Por favor, contame todo. El mensajito era invitando a una fiesta de periodistas. No me hagas pensar en eso. Lo que estás sufriendo. No me hagas pensar en eso. ¿Estás sufriendo más que con el megacanje? Con el megacanje sufrieron todos los argentinos. Con esto sufro de un bolo. Profesión de alto riesgo, ser ministro de Economía. ¿Qué costos tiene? El tiempo personal. ¿Te llaman a las 2 de la mañana? Te llama a las 2 de la mañana. Cristina no la veo. Néstor la veo llamándote a las 2 de la mañana. Bueno, ¿sabés qué? Es justamente lo que ves. Te llama Cristina a las 2 de la mañana. Te llama cuando... Y la chica al lado diciendo, ¿quién es, mi amor? Cuando hay un tema, el primer llamado generalmente es el de ella y el último también. ¿Sí? ¿Has llamado a las 2 de la mañana? Sí, claramente. ¿Y te acostumbraste a eso o tampoco pasa muy seguido? Que te llamen a las 3 de la mañana para... Bueno, ya empezaste que era a la 1. Después a las 2 y ahora a las 3. A las 2 de la mañana, no sé, no sé a qué hora. No descansen. Tiene que ver... No descansen. La verdad, la presidencia no descansa. Un dishokey que ama la música, en el pelo largo. Me lo imagino que tuvo su época de excesos. La adrenalina siempre encuentra algún carnal sano para... Organizar un juego de los violadores y tomar... Es difícil. No, pero te podés tomar un gintónico. Un trago. Ahí. O varios tragos. O un par de tragos. Sí, te emborrachaste alguna vez. Yo siempre tuve la sensación que de la Rúa es un tipo que nunca... Escuchame una cosa. Que de la Rúa es un tipo que nunca se puso en pedo en su vida. Tuve la sensación. Si se joda. ¿Tuviste más de las que quisieras? Un problema de él. ¿Tomaste marihuana? No, no jugaste marihuana. Pero el tema de... Rápido me saco encima de él. ¿Eh? No, el tema de las mujeres, el tema de las salidas. Ahí. Ahí había terminado el marihuana. ¿Futuro del país? Se van a seguir generando puestos de trabajo, va a haber inversión. Vamos a terminar... Es glorioso. La gestión más exitosa de la historia. ¿Estás hablando de una expresión de deseo? Está todo en marcha. Si nos tratamos de las tradiciones positivas. No, no, no. Igual hablás de un panorama, pero parece que estamos... Realmente es impresionante. Mira, nosotros... Con ese panorama, este gobierno se queda con 40 mandatos más, con lo que me estás diciendo. Bueno, 40 mandatos... No da la sensación. Uno no se imagina quién va a ser el próximo presidente. Nadie se lo imagina. Va a ser alguien de este proyecto. Bueno, va a ser Kirchner. Kirchner, presidente. ¿Y a vos dónde te ves? De acá a 2012, si no se acaba el mundo. Te daré una respuesta a donde el proyecto lo decida. Ah, un soldado. Tenés la característica más valorada del peronismo. Exactamente. Es la lealtad. No es menor, ¿eh? No, la lealtad. No es menor. No, preguntarías a Scioli. Scioli no abre la boca, si la abre... Pregúntala con vos. No abre la boca. Pregúntala con vos. Imagínate qué pensarías si Haynes se da vuelta y patea contra el arco argentino. Gol en contra. Gol sin gol en contra. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por recibirme. Vamos, vamos a cantar que no. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno. Gracias a todos. Y así termina mi periclo. Por el coste del ministro. Hasta la mismísima puerta. Ahí está. Para asegurarnos de que se vaya.